Es una mujer que sufrió pérdidas de niña, que tuvo que volver a encontrar su identidad al perder a su padre y saber que su padre en realidad no era él. Y después viene el cáncer, y a mí me llama mucho la atención ver que es una mujer siempre tan positiva, una mujer que es tranquila y que en realidad siempre está sonriente y está de buenas claras, porque ella ha vivido momentos tan difíciles, en especial los de su salud, que la hacen valorar la paz y buenos momentos. Creo que hemos visto mucho de eso en la casa de ella. Además es la persona que siempre tiene una frase tal cual y justa para el momento que cada uno de los compañeros de su casa está viviendo. Oigan, pues en la segunda parte de La Curva de la Vida, la actriz habla de su llegada a Telemundo, de cómo alcanzó a despedirse de su padre y hacer las pases con él. Y también habla de Rox, el personaje que interpretó en La Suerte de Loli, que según ella la transformó para siempre. Vamos a ver.